Papá, te di unas lecciones intensivas 20 dólares la hora Open English, pero con Mati M Open English Open English Mira la loca Mira la voy a mover, ¿se la agarra? Ahí la vi, eh No me cabe una Vení para acá, sucia Mirá que la agarro, eh Si la agarra, se la va Te dije Guarda Toma, de cara, eh Te la cubrí, porque si no te pegaba Bueno, el hack era más todo Entonces la fin de la Uy, boludo, lo que emitimos, por favor Mati, Mati, Mati ¿Qué, boludo? No, 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 esto es así, boludo Hay que jugar en los videos, boludo, en los videos Mirá, si le yo, si yo No se habla No, pero es real, literal, es literal, te cura toda la vida No, sos, no, ni No me cabe una No, 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 no Yo estoy viendo esa pelea intensa con los lobos Epic, eh Si lo agarras Las pelotas que lo agarro No tengo maná Y tengo maná en ¿Y esta? ¿Le damos? Bueno, justo, o sea Yo no, o sea, los minions En lo de mierda, boludo Mirá, mirá esta destreza A ver Muchos minions, boludo Che, boludo, es a Nidalee Tipo, tiene una dislexia importante No oír flat words, por favor Porque nunca está de más tener visión No, 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 vení, vení ¿Lo hacemos, lo hacemos? Vení, confío en mí ¡No, no! ¡Túpida! No, 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 no No, 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 no Vamos a jugar al Javo, Mati Vamos a jugar al Javo, boludo ¡Está muerto! ¡Por mis bolas! Bien, ¿lo matas? ¡Dale! No tenía apoyo moral ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Dale un solo último gol, eh! ¡Noooo! ¡Meme! ¡Meme! ¡Noooo! Me pongo la del support Me re bukaquearon, boludo Me vieron y me dijeron ¡Hola, puta! Bueno, Mati, me compré botas minuto 10 Bien, bien, es un doble Y lo siguiente brillo ¡Ah, bueno! ¡No, la orquía anal que te están haciendo acá! ¡Ah, qué lindo! Eh, no está la nida en bot ¡Jajajajaja! ¡R! ¡Vamos! Yo sé que está guardando la R para hacer una play ¡Ah, pero qué play me quiere decir! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Me reventaron el orto! ¡Eso es ahí vos, boludo! ¡Viste a ver qué estaba pasando! ¡DWOFUN NICOS! ¡Ahhh! ¡Ahí viene a venir ahora! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No te moviste y no te pego! ¡Salabas! ¡Oh, me salvé! ¡Qué bien! ¡UHC! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Nooo! No pasaba una, cabrudo Yo creo que se tropezó el Valfa ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Como me jukearon! ¡Dale! ¡Vol de River! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Dale! 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 ¡Vení! ¡Aaah! Si te salvadas era demasiado ¡De plays, guacho! Armate Hextech de una, porque te va a servir para jungler también, te vas a curar más ¿Chabón? ¡Claro, la Kali! No, vos sos un Blitzker, así que quedate piso y te empezó por... El chabón no entiende, o sea, el chabón no entiende de dónde está parado ¡Matico Rezi! ¡Uy! Decime que venís... ¡Está yendo talos! ¡Agárrala, agárrala! ¡No! ¡No! ¡No me cabe una! Tuvo menos cintura para... para escalar esto, boludo Tu tibardito, boludo, tibardito ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Uy, boludo, por favor! ¡Mirá esa persecución! ¡Uy, boludo! ¡Uy, boludo! ¡Pega mucho! ¡No! Pero... ¡La juego, si no! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Uy, por favor! ¡Esa pelea de ultimates! ¡Esa pelea de ultimates! ¡Ja, ja, ja! ¡Fácil con ese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no pusiste fácil con Z, boludo? ¡En mi marca personal! ¡No, con ese dole más, boludo! ¡Mirá a Bill, papá! ¡Mirá a Bill! ¡Ja, ja, ja, ja! Ni un ítem terminado, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese video marcó la diferencia, boludo! ¡Ja, ja, ja!